Ahí empieza. Hola amigos, otra cuarta edición de La Noche de las Colectividades en Rosario. Estamos con Gustavo de Torres, presidente de la Asociación Andaluza. Asociación Andaluza Rosario, así es. Bueno, acompañando por supuesto esta, bien como decir, la cuarta edición, tratando de mostrar nuestra cultura, de mostrar nuestra casa, nuestro ámbito, de sacarlo a la calle, de sacarlo fundamentalmente a la ciudadanía de Rosario para que pueda compartir con nosotros estas dos noches y conocer de qué se trata la inmigración en Rosario. ¿Alguna particularidad especial va a tener este año en la agrupación Andaluza? Bueno, vamos a seguir como siempre con nuestro gran jaleo, con nuestra gran alegría, con nuestros bailes típicos, por supuesto con manifestaciones callejeras, como lo hemos hecho en las tres presentaciones anteriores. Con corte de calle, con bailes en la calle y participando junto al barrio, junto a toda la comunidad de esto. ¿Y el menú tradicional? Y el menú que siempre acompañamos es algún chorizo al vino, nuestra tortilla española, paella. Bueno, tenemos siempre algunas tapitas y demás. Esta nota la ven en todo el Gran Rosario y más allá en otras provincias. ¿Cómo invitas al público? ¿Por qué tiene que ir la agrupación Andaluza viernes 12 y sábado 13 de septiembre? Bueno, yo creo que fundamentalmente es importante que vengan a Rosario, que vengan a todas las colectividades y principalmente, por supuesto, desde mi corazón, a la agrupación Andaluza, porque le vamos a dar toda nuestra acogida, todo nuestro calor que tenemos con nuestros visitantes y, bueno, para que pasen un lindo rato y, por supuesto, que degusten la mejor gastronomía. Gustavo, recordame la dirección. Montevideo, 921. ¿Entre qué calles? Entre Maipú y San Martín. ¿Teléfono para hacer alguna reserva? 447-3089, por supuesto, 0341. Muchas gracias. No, gracias a vos. Con Gustavo de Torres, presidente de la agrupación Andaluza de Rosario. Con ustedes, Gabriel Gómez Fiore para nuevaregión.com, encuentrodecolectividades.com. Gracias.